Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco Seis los minutos que pasan ya de las diez de la mañana Lo hemos ido contando Dominga Habla Sola ha sido premiada por la Plataforma de Mayores La campaña de la Ilustradora Elisa de Justicia La Concejalía de Igualdad y Perspectiva de Género Ha sido distinguida en la primera edición de estos galardones La verdad que nos da muchas alegrías esta campaña Y yo creo que, no sé, Dominga ya forma un poco parte de todos nosotros De toda Soria Vamos a saludar a Gloria Gonzalo que la tenemos al otro lado del teléfono Espero, espero que me escuche porque a veces, no sé por qué Nuestros teléfonos, el de aquí de la emisora y el de Gloria Se llevan fatal, parece mentira, con lo bien que nos llevamos Gloria y yo No sé si me escucha la Gloria, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días Bien, ha funcionado Bien, 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 ya le hemos pillado el truqui para que funcione Es que hay veces, ¿verdad? Que te llamo y digo, no sé por qué Sí, digo, me bloquea, yo ya estaba preocupada Que va, absoluto No, 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 vamos, por lo que me gusta a mí echarla contigo Te voy a bloquear, no, no Decía antes Gloria que qué alegrías Nos da Dominga, ¿verdad? La verdad que sí, es que Dominga es muy grande Y es que el proyecto, yo creo que, no sé, que nos ha traído lo que dices, ¿no? Tantas alegrías desde el principio, ¿no? Esas mujeres que conocimos, que siguen formando parte de todo lo que hacemos Y todos los aprendizajes, ¿no? Que nos trajo Dominga El también haber colaborado con él, Isabel Con Elizabeth, que es un privilegio Y verla, ¿no? Que cada vez le va mejor Que, bueno, la verdad que Dominga Y ahora este premio que ni siquiera nos habíamos presentado Pues es como el subidón de ya definitivo Hombre, ya te digo Te lo decía yo antes así fuera de micro Te decía, Jolín, es que la campaña la verdad es que a mí me parece buenísima Me parece un campañón Y cuando me refiero a la campaña no me refiero solo Quizás a los que nos estés escuchando Podemos pensar, ¿no? Del muñeco, de la figura, por decirlo de alguna forma De Dominga, sino todo lo que ello conlleva Como has dicho tú ahora mismo, Gloria No es solo eso Eso es, bueno, pues podemos decir Quizás la representación más física que tenemos Pero todo lo que engloba y todo lo que significa Dominga Al final creo que es lo que le hace merecedora de este premio Total, total Todas las conversaciones que ha dado lugar Todas las reflexiones Bueno, yo todavía cuando veo que siguen pegados los vinilos En muchísimos de los comercios de Soria Pues, vamos, me encanta, ¿no? Porque, como dices, ha pasado a formar parte, ¿no? De la ciudad Pero sobre todo, bueno, pues se ha puesto encima de la mesa Un tema tan importante, ¿no? Como son las mujeres mayores El edadismo, el machismo que sufren Y sobre todo que, como Dominga, tienen mucho que decir Exacto Mira que, Gloria, ha sido siempre uno de tus objetivos, ¿verdad? Desde que comenzasteis en tu concejalía Con todas estas campañas El dar voz Y especialmente, bueno, pues a esas mujeres Que quizás ya tienen, bueno, pues un poco más de años, ¿no? Una cierta edad Y que esto en muy pocos años ha cambiado mucho A mejor, gracias a Dios Y darles voz a ellas Yo creo que ha sido muy importante Y seguirá siendo lo que no creo que esto acabe aquí Sí, yo, mira, tenía miedo Cuando empezamos con la concejalía, ¿no? Y hablábamos de mujeres, ¿no? Pues que al final, pues que escucháramos, ¿no? Que trabajáramos para todas Pero que no consiguiéramos llegar, ¿no? Y a tanta diversidad, ¿no? De mujeres que hay Y sí, por supuesto, en la línea estratégica, ¿no? En la estrategia feminista del Ayuntamiento de Soria Hay un apartado para mujeres mayores Porque yo siempre lo digo Que lo de por lo que fueron somos Y por lo que somos eran No es una frase hecha Es que es la verdad Y esas mujeres, esas señoras mayores Son la base, ¿no? Por lo menos de mi feminismo, ¿no? De lo que ellas han hecho Lo que ellas han luchado Lo que han sufrido Y dónde estamos Totalmente de acuerdo contigo Y esa frase que además me parece Acertadísima Y que nos la deberíamos De vamos De requete saber todos Y de llevarla a la práctica luego Incluso en nuestro día a día El premio es importante El premio No estamos hablando de que Lo de Con todos los respetos Una asociación de vecinos Por decirlo de alguna forma Sino que al final Bueno, pues es un premio importante El que decías antes Que no os habéis presentado O sea, que esto ha llegado así Porque sí Sí, ha sido un regalo Total Un regalo de Dominga, Gloria Ya te digo Que estuvieron Bueno, pues eso Haciendo un sondeo De proyectos De proyectos Pues dirigidos a personas mayores Que tenían un Querían dar un premio Específicamente A proyectos Que trabajaran El tema de la perspectiva de género El tema de las mujeres mayores Y que, bueno Que les había parecido Y entonces nos han dado dos Uno al proyecto A la confesalía Y otro que también Nos hace muchísima ilusión Directamente a Eli ¿No? A Elizabeth Justicia Que es la ilustradora La diseñadora gráfica Y sobre todo Es la autora Y la creadora De esa domingada Efectivamente Que tantas Como decimos Alegrías Nos está dando Y que tanto Yo creo Que está significando Además yo creo Gloria Que es una campaña Fíjate Que además de Llegar absolutamente Todo el mundo Me da un poco La sensación De que llama También la atención A aquellas chicas Y chicos Que son más jóvenes Que son Que son Que son más pequeños No sé Creo que es como también Una buena forma De entrar ahí ¿Verdad? Claro Es que Es un poco eso ¿No? Es de Mira Dominga Es cualquier señora mayor ¿No? A la que a veces No le damos una oportunidad Porque tenemos Un montón de prejuicios ¿No? De estereotipos Lo que decíamos De dalismo De machismo Y si te gusta Escuchar a Dominga Porque mira lo que dice Es que esas viñetas Las han dicho esas señoras De Soria ¿No? Este grupo de las Domingas Que se hacen llamar Es que eso Lo dicen esas señoras Que probablemente sea O tu abuela O tu vecina O una señora Que está ahí en la mesa Así que haz el favor ¿No? De hablar con ellas Porque Porque vamos Tienen muchísimo Como decíamos Muchísimo que aportar Y es que son Son ciudadanas Imprescindibles Para el desarrollo De esta ciudad Total El jurado Ha apreciado Los elementos innovadores Creativos Pedagógicos De la campaña Y dice Y leo literalmente Con el fin de visibilizar A las mujeres mayores Sus realidades Inquietudes Necesidades Y perspectivas Desde la promoción De su participación En contextos rurales Y en pro de la defensa De la igualdad de género Y de la lucha Contra los estereotipos Sexistas Y edadistas Yo cuando un jurado Dice esto Gloria Yo vamos Tanto por parte De la concejalía Como por parte De Elizabeth Jolín Me sentiría a pleno Diría Mira pues es que Lo hemos conseguido Tal cual Lo que queríamos Pues sí No te voy a engañar Porque Hay una racha De bestia Nos hizo muchísima ilusión Además Bueno El día 30 Es la entrega De premios Y bueno Nos dijeron Que les gustaría Que fuéramos Por supuesto Que vamos Hombre Por supuesto Que vamos Ahí haciendo gala Yo creo que sí Y además También dice mucho De bueno No solo Del trabajo realizado De las mujeres Participantes Sino también Que es una ciudad Receptiva Una ciudad Que se preocupa Y una ciudad Que yo siempre lo digo Que cada vez Reacciona De manera más Participativa A todas las acciones Que se hacen Desde De 50 Efectivamente Me imagino Que no quedará No quedará aquí ¿No? Andaréis ahí Dándole un poco A vueltecillas A cómo A cómo Seguirlo Sí Sí Bueno Esto nos ha aportado Muchísimo Dominga Mucho Mucho Ahora Cuando hablamos Del ciclo feminista O de La mirada ya Hacia las mujeres mayores Nunca se nos olvida ¿No? Eso Eso ha sido Imprescindible Pero sí que nos gustaría Sí que nos gustaría Continuar con 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 La persona De Dominga Y tener la ocasión De Bueno pues De seguir Escuchándola ¿No? Y seguir Escuchando A las mujeres mayores A través de ella Y sobre todo A través de ellas mismas ¿No? Que ahora están haciendo Unos podcast Esto ya os lo conté Ah sí Ah qué bueno No se promete ¿Eh? Que tenemos un tallo De podcast Para mayores De 65 Y telita Ahí A ver A ver A ver si nos dejan Escuchar Están aprendiendo Y están desarrollando Los temas Que quieren contar Así que luego Ellas decidan Lo que hacen con ello Luego ya Cuando lo tengan desarrollado Y si quieren Mira También podemos poner Por aquí Algún fragmento O lo que O lo que ellas quieran Y charlar también Un día Que la verdad Es que es lo que Tenemos que hacer ¿Verdad Gloria? El escucharlas Que al final Es con lo que Nos tenemos que quedar Que eso es lo que Nos ha enseñado Dominga Eso es Total Pues eso es lo que Haremos Y que Todo este Espíritu Que se ha formado En torno a Dominga Pues que siga con nosotros Que seguro que nos va a seguir Dando alegrías Recogeréis el premio 30 de septiembre Si no me equivoco ¿Verdad? Creo que es la La gala En el salón de actos De la Fundación 11 Por cierto Y nada Ya os veremos En las fotillas Y eso Ya nos mandaréis alguna Mandaremos Mandaremos Claro que sí Enhorabuena Gloria Gracias Muchas gracias Un saludo